María Corina dijo hace pocos días que este era el principio del fin de la dictadura. Es un importante principio del fin. Los venezolanos por primera vez se unieron todos los que están en oposición al régimen y se les unieron los que tradicionalmente habían sido chavistas. Se unieron porque tienen libertad, porque tienen hambre, porque pasan dificultades, porque es necesario el cambio, porque no están dispuestos a sufrir más los oprobios, las arbitrariedades, las crueldades de esta dictadura. Se unieron y ganaron estrepitosamente y lograron demostrar con inteligencia el triunfo que habían tenido. Recogieron las actas de las mesas de votación y los militares los ayudaron. La organización del ejército, que tenía orden de no dejarlos sacar las actas, los dejó sacar las actas, los dejó enviarlas con el código QR que tienen y se pudo demostrar la enorme paliza que la candidatura de Edmundo González le dio al dictador Maduro. Hoy día, al interior de Venezuela, la fortaleza está, está para que, como dice María Corina, esto sea hasta el final, hasta el final, hasta que acabe la dictadura. Es imprescindible que el resto del mundo los apoye. Por eso, me alegra tanto que estén los venezolanos hoy reunidos en todas partes, en todos los países y en las ciudades de Venezuela, con enorme valentía, a pesar de más de 20 asesinatos a manifestaciones pacíficas, a pesar de más de 1.300 personas en prisión por manifestarse pacíficamente o por recoger las actas de las mesas, a pesar de las barbaridades que hicieron el jueves en la noche, apresando gente, rompiendo condominios, entrando irrespetuosamente en los domicilios de los venezolanos. A pesar de todo, los venezolanos dan la cara y luchan por su democracia. No los dejemos solos. La lucha es hasta el final.